Los Oscars blancos. El realizador estadounidense Spike Lee lidera el boicot de la ceremonia de los premios más codiciados del cine porque este año no hay ningún nominado de color. Los 20 actores y actrices que compiten en las cuatro categorías son todos blancos por segundo año consecutivo. La esposa de Will Smith, Jada Pinklett, también se suma al boicot.